Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este lanzamiento o relanzamiento del Programa de Desarrollo Exportador del sector de autopartes, autopartista. Vamos a dar comienzo al evento, le pido a Belén que arranque y agradecerle por supuesto a la Cámara de Industria y Metalúrgica del Componente de Córdoba, que siempre nos apoya y trabajamos en conjunto en este tipo de actividades. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Belén Muzo. Yo soy la coordinadora del sector de autopartes dentro del área de inteligencia comercial. Gracias S por la apertura. Ahora le vamos a dar la palabra a Jorge Marcote, presidente de la agencia ProCórdoba, para que les dé unas palabras de bienvenida. Si me están tomando bien. Buenos días. Saludos a todos. ¿Me están tomando? Sí, sí, Jorge. Perfecto. Bueno, antes que nada saludarlos. La verdad que desde la agencia es realmente una satisfacción trabajar así tan estrechamente con la gente de la Cámara, del sector específico de autopartes, porque en esta época que nos ha tocado transitar tan difícil, tan complicada, llevar adelante estas tareas relativas al comercio exterior no es tan sencillo. Y creo que por lo menos desde la agencia y con el compromiso que nos ha pedido que tengamos el gobernador y el ministro Eduardo Castelo, el amigo Eduardo Castelo, de que redoblemos los esfuerzos y que justamente en estas épocas es cuanto más cerca tenemos que estar, cuanto más debemos acompañar. Las pymes de Córdoba, por ahí hacemos mal en decirlo, pero bueno, tienen una dinámica, un emprendedurismo, una potencia que realmente el otro día lo decía, lo charlábamos con el ministro, a veces desde el sector, circunstancialmente que estamos en el sector público, yo provengo del sector privado, ustedes saben, pero se nos hace difícil estar a la altura de esa potencia que tiene este sector privado cordobés, porque realmente nos enorgullece formar parte de este ecosistema público-privado en el cual tratamos de apoyar, como decía, de potenciar, de acompañar y sobre todo en esta época, porque yo siempre digo, cuando más se valora la interacción público-privado y este apoyo es en los momentos complicados, porque cuando las cosas están bien, a pesar de que en este país hace mucho tiempo que las cosas no están ni medianamente bien, pero más se valora y más se rescata el tema del acompañamiento. Y la verdad que todo el área de inteligencia comercial, en este caso particularmente de la agencia, han trabajado muy fuerte con limitaciones, como no hemos tenido el año pasado, presupuestaria, que nos hemos manejado, no sé cómo nos hemos manejado, ni sé cómo hemos llevado a fin de año con tan poco presupuesto, pero con lo que tengamos, con lo que tenemos, vamos a estar presentes y vamos a tratar de ayudar en la medida que nosotros podamos hacerlo. Todo nuestro esfuerzo, y redoblando el esfuerzo como nos ha pedido el Ministro, vamos a estar. Así que yo celebro que hoy estemos relanzando este programa de desarrollo exportador del sector autoparte, poniendo énfasis en algunos mercados específicos, porque yo creo que a pesar de las tantas cuestiones negativas que hacen difícil la concreción de negocios, desde todo punto de vista, de la macroeconomía, de las limitaciones al comercio que hay en el mundo, de tantísimas cosas que, pero a pesar de ello, se concretan oportunidades, se concretan negocios, yo siempre digo que aunque sea un dato chiquito, no es tan chiquito, sabiendo, proviniendo del sector privado como nosotros por lo que venimos, el año pasado, en medio de la pandemia, alrededor de 25 empresas cordobesas hicieron su primera exportación. Yo, para mí, eso tiene más de milagro que de otra cosa. Es de milagro y de potencia de esas pymes que a pesar de todo, los vientos en contra, apuestan, apuestan todos los días muy fuertemente a hacerlo. Y nosotros simplemente los acompañamos. Pero eso es realmente, en este país, en esta circunstancia, en este momento, es algo increíble. Así que yo les deseo lo mejor de los éxitos, que seguro que lo van a tener. Y discúlpenme que me tengo que ausentar porque he salido de la reunión de directorio que se está desarrollando en este momento en la agencia para tratar de darle un saludo, darle la bienvenida y desearle los mejores éxitos. Así que, gracias. Y continúen ustedes y que yo estoy seguro que les va a ir bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jocio, por la palabra y por tu tiempo. Le vamos a dar ahora la palabra a Eduardo Borri, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de la Ciudad de Córdoba. Bueno, muchas gracias. Eduardo, querido, te saludo. Te saludo. Yo sé, usted es un piloto de tormenta. Gracias por tu palabra. Simplemente hacer una corrección a Ezequiel, que te lo quiero decir a vos particularmente. No es que nosotros apoyamos a Pro Córdoba. Pro Córdoba nos vive apoyando. Con eso te despido y sigo charlando con la gente. Gracias, Eduardo. Te mando un abrazo muy fuerte. Otro para vos. Bueno, hecha esa aclaración de las palabras de Ezequiel, verdaderamente lo sentimos así. Pro Córdoba está permanentemente apoyando las iniciativas que Metalúrgicos tiene. Quería hacer un comentario de una breve reflexión. La Cámara de Metalúrgicos, en sus orígenes, en su génesis, era, yo diría, casi 100% autopartista. Y por una cuestión estratégica, en su momento empezamos a trabajar en una matriz de diversificación productiva y aparecieron un montón de alternativas como para poder minimizar los riesgos de los vaivenes de la industria automotriz. El sector aftermarket, en definitiva, también es uno de ellos. Yo recuerdo en el gobierno anterior alguna mesa automotriz haber participado en donde se estaba discutiendo cómo las terminales iban a abrir mercados a determinados lugares. Ahora, nuestras empresas posiblemente van a acompañar esos lugares, pero también tienen que ir solos a abrir nuevos mercados. Creo que este programa de desarrollo exportador, como mencionaba Ezequiel al inicio, que tiene cosas de relanzamiento, nos tiene que posicionar en un nivel superior a donde lo dejamos anteriormente. Y creo que siempre es así. Creo que nuestros asociados metalúrgicos que están en el sector de aftermarket tienen muchas oportunidades para crecer el mundo. está demandando muchas cosas en pequeñas escalas y ahí es donde tienen que estar nuestros asociados. Así que agradecerles esta invitación a este relanzamiento y decirle a nuestros asociados que no dejen de sumarse porque creo que en el trabajo colectivo es donde nos vamos a tratar de defender un poco más entre cada uno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo, por tu palabra. Bueno, ahora sí, junto con Ezequiel vamos a dar comienzo a la presentación, a este relanzamiento que estamos haciendo del programa desarrollado de exportaciones para el sector de autopartes. Bien, el presente programa tiene como objetivo general dar acompañamiento y soporte constante a las pymes autopartistas de la provincia de Córdoba, el soporte que se da desde la agencia con las demás entidades es justamente en pos de que las empresas puedan concretar su primera exportación para aquellas que nunca lo hayan hecho o potenciar sus exportaciones para aquellas empresas que ya hayan impulsionado en algún momento dentro del rubro del rubro de las exportaciones. No solo se busca potenciarlo en términos de participación de mercado con más exportaciones, sino también en la apertura de nuevos mercados. Como objetivos más puntuales, lo que se pretende es mejorar la competitividad exportadora de las pymes a través de la aplicación de diferentes modelos de internacionalización que se desarrollaron desde la agencia. Son modelos que tienen mucho éxito hace varios años y lo que se busca es año a año ir mejorándolos para poder replicarlos. A su vez, la agencia pone también a disposición de las empresas que se inscriban, diferentes servicios y diferentes herramientas que se van adaptando a la medida de cada uno de los proyectos exportadores puntuales que tengan las empresas en miras de crear fortalezas exportadoras en toda la cadena de valor del sector de autopartes y productos afines. También la diversificación productiva del sector lo consideramos como un punto muy importante porque muchas veces, más allá de la apertura de nuevos mercados, es necesario hacer diferentes tipos de adaptaciones. Entonces, desde la agencia también tenemos herramientas que fomentan la adaptación de los productos a los mercados objetivos. Y en términos de justamente estos mercados, desde la agencia se desarrolló una metodología especial basada en diferentes estadísticas, a través de las cuales se seleccionaron diferentes mercados objetivos en los cuales se detectó un gran potencial de importaciones. A su vez, este programa se estructura en tres pilares claves. El primero de ellos es el asociativismo, lo que se pretende es fomentar y potenciar la integración de las pymes en grupos de exportadores y justamente para ello se está trabajando en conjunto, la agencia con la Cámara de Industriales Metalúrgica para la conformación de estos grupos. La facilitación comercial, por su lado, está basada en estos servicios que ya después Ezequiel les va a comentar, que buscan justamente dar soporte a todo el proceso de desarrollo de internacionalización. Y, por último, lo que se pretende es dejar e inculcar en las empresas una cultura exportadora. Es decir, desde la agencia promovemos que las empresas aprendan a hacer comercio exterior para que, si bien en un primer momento se les acompañe, se les enseña y demás, el objetivo último es que las empresas aprendan a hacerlo por sí solas y puedan desarrollarse cada vez más en el comercio internacional. Bueno, y para esto, para poder trabajar en cada uno de estos pilares estratégicos, lo que nosotros vamos a proponer y a tener a disposición de las empresas son una serie de herramientas que muchas de ellas ya vienen arrastradas del programa anteriormente y que varias de las empresas que están participando hoy en la reunión ya han podido tener alguna experiencia en el trabajo de estas herramientas. Y hemos también tratado de definir algunas nuevas, específicamente orientadas a la parte de comercialización, para que apoyar a esas empresas que ya participaron en desarrollar nuevos mercados, identificar nuevos clientes y a partir de ahí poder concretar negocios. Entonces, como ya veníamos trabajando, va a haber un consultor experto. Esta herramienta concretamente la voy a explicar al último porque tracciona y articula el resto de las actividades que vamos a estar desarrollando para el sector. Al mismo tiempo vamos a tener a disposición de las empresas una consultoría en productividad. Esta consultoría en productividad consiste en un acuerdo que firmó la Agencia Pro Córdoba con la Universidad Tecnológica de Córdoba y además con profesionales de LIRAM, en donde se le van a hacer un análisis de todos los sistemas productivos de la empresa en busca de detectar en dónde están las principales falencias o principales deficiencias para corregirlas con poca inversión y así mejorar la productividad que tienen esas empresas. Se van a utilizar métodos modernos de asesoramiento específicamente en esto y las empresas van a poder adquirir o participar de esta herramienta totalmente gratuita, subsidiada al 100% por Pro Córdoba. Y algo no menor que es cuando la empresa lo necesite. Cada una de estas herramientas están disponibles cuando la empresa lo necesite tomar. Nosotros nos comprometemos que si una empresa lo necesita tomar y se inscribe al programa hoy, la puede tomar hoy y que si una empresa se inscribe en octubre o noviembre, también la va a poder tomar en ese momento del año. Es cuando realmente consideremos en conjunto del trabajo entre la empresa y la agencia que necesitan tomar esta herramienta y ahí la van a poder aplicar. Al mismo tiempo va a haber un ciclo de capacitaciones de manera individual, que son capacitaciones in company. Nosotros lo dividimos en cinco módulos de trabajo. Estos módulos están orientados a poder asesorar a las empresas en lo que es estratégico comercial, pero específicamente de manera individual. Por eso le denominamos in company. No es nuestra idea hacer capacitaciones abiertas para todo el segmento autopartista, porque sabemos que cada una de las empresas tiene realidades diferentes. Entonces, nuestra metodología es adaptar cada una de las capacitaciones o de los módulos de capacitaciones a la realidad individual de cada una de las empresas. Y al igual que el resto de las herramientas, lo va a tomar de acuerdo al momento estratégico que la empresa lo necesita. Entonces, va a haber módulos en lo que es preparar a la empresa en lo estratégico comercial a nivel general y cómo afrontar el mercado internacional y la internacionalización de una empresa. Va a haber capacitaciones específicas en lo que es operativo doanero y cómo es el proceso doanero y logístico de cómo llevar el producto de nuestro país, de nuestra provincia, hasta el país de destino. Un módulo de capacitación en negociaciones y básicamente este hace referencia al qué digo y cómo lo digo y cómo transmito mi mensaje específico cuando estoy con un posible importador de mis productos. Otro módulo específico en lo que hace al cálculo del precio de exportación y esta temática tan compleja de cómo definir un buen precio de exportación para poder cerrar ventas internacionales. Y por último, y no menos importante, una en base de datos. Y cuando hablamos de base de datos es para que la empresa pueda internacionalizar y no dependa ni de ProCordo, ni de un consultor, ni de nadie, en cómo hacer su propia investigación de mercado, cómo detectar y cómo conseguir esos mercados a través de las fuentes de información que están disponibles tanto en la agencia ProCordo como en el mundo y que son de fácil acceso y gratuito acceso en muchos casos para cada una de las empresas. Al mismo tiempo, vamos a tener una herramienta específica en lo que es certificación de norma y ahí cuando hablamos de norma estamos concentrados en dos. Una es en la ISO 9001 que es del sistema de gestión de calidad y otra específicamente para el segmento automotriz y vinculada a las que están comercializando específicamente con terminales automotrices que leí a ATF, la 16.949. En estas dos normas lo que nosotros hicimos es un acuerdo entre el INTE y el IRAM para poder brindar asistencia a las empresas en todo su proceso de certificación. Al mismo tiempo, hay una herramienta nueva de inteligencia comercial, más allá de todas las informaciones técnicas y comerciales que nosotros podemos proveer a nivel estadístico y a nivel comercial de detección de clientes y de análisis estadístico de hacia dónde están yendo las exportaciones de cada uno de los productos que integran el sector autopartista. Tenemos una metodología nueva que esto es algo que le queríamos presentar de inteligencia comercial que sirve para adaptar a cada una de las empresas la detección de países de manera inteligente, digamos. Lo que nosotros queremos buscar es, si hay una empresa que le está exportando a un país A, ¿cuáles países cumplen las mismas características en común que el país A que sirven para la exportación de los productos autopartistas? Y esto lo hicimos a través de una metodología de Big Data y un poco en el camino que estamos transcurriendo de Machine Learning y es adaptar un sinfín de variables tanto comerciales como económicas como sectoriales específicas para poder ofrecerles a las empresas información relevante por mercado que sirva para potencializar las exportaciones y que al mismo tiempo podamos identificar para cada una de las empresas cuáles son específicamente sus mercados estratégicos. Al mismo tiempo, otra de las herramientas que va a estar a disposición va a ser un diagnóstico de marketing. Nosotros sabemos que si hay empresas que quieren exportar al exterior lo tienen que hacer muchas veces a través de comunicar bien dentro de los elementos de comunicación y marketing orientados al marketing digital. Cuando hablo de orientados al marketing digital hago referencia a los elementos de la página web, redes sociales, catálogos digitales, fichas técnicas digitales, flyers digitales, y todos esos elementos tienen que comunicar y tienen que comunicar de una forma eficiente. La idea es poder analizarlos con agencias de marketing para poder concluir cuáles son las acciones de mejora en los elementos de comunicación y marketing que nosotros deberíamos implementar para poder llegar con un mensaje más directo y que las empresas de los países de destino que nosotros estamos apuntando nos puedan identificar, reconocer y contactar de una manera rápida y que nosotros eso nos sirva para potenciar nuestras ventas. A todo esto, por supuesto, lo vamos a articular con el resto de los servicios y áreas que tenemos dentro de Córdoba, como la parte de promoción comercial y tratar de organizar eventos específicos de manera presencial, si se puede, o de manera virtual, para las empresas que estén participando del programa de inteligencia comercial, como ya lo hemos hecho anteriormente, de tratar de traer al operador a que venga y visite las plantas cordobesas porque consideramos que esa es una buena estrategia para poder fidelizar a nuestros clientes y poder concretar las operaciones en el exterior. Y esto articulado con el Fondo FEXI que está a disposición de todas las empresas de la provincia de Córdoba y que es una herramienta muy potente para plantear un proyecto exportador con un país de mercado definido para articular cada una de las acciones que vayamos a realizar en ese destino. Sea investigaciones de mercado, sea registro de marca, sea certificaciones de calidad, sea envíos de muestra, incluso hasta la apertura de oficinas comerciales si fuese necesario en cada uno de los países de destino. La idea es que todas estas herramientas puedan trabajar de manera articulada dentro de la empresa y que las empresas la pueden utilizar de manera eficiente de acuerdo a su necesidad. Entonces todas estas herramientas son el conjunto de actividades que nosotros tenemos a disposición y pretendemos que las empresas que las hayan tomado, las puedan tomar si necesitan afianzar o reforzar algún conocimiento y las que no, las puedan tomar para mejorar el performance de comercio exterior y de las actividades de internacionalización de cada una de las empresas. A esto se le suma una serie de estrategias comerciales para la apertura de los mercados. Por un lado lo que vimos anteriormente es todo lo que hace falta para dejar en la línea de partida o dejar preparadas a las empresas para afrontar cualquier proyecto de comercio internacional. Pero una vez que estamos en la línea de partida y queremos afrontar ese proyecto, hay definidas estrategias específicas para la apertura de esos mercados. Como puede ser la exportación directa y ahí tratar de asistirlos en el contacto con ese potencial cliente, en abrir esa puerta a través de contactos de rondas de negocios o de mails o contactos directos con las empresas, sino la posibilidad de articular con centros de distribución en los países de destino para afianzar y mejorar el sistema de distribución en los países de destino a nivel logístico y tratar de asistirlos a las empresas en identificación y negociación con esos centros de distribución. La asociación comercial con un posible cliente y que tengan ustedes todas las herramientas de ProCórdoba y el respaldo de ProCórdoba para poder ir a encarar a un cliente para una asociación comercial específica. La vinculación con cámaras y asociaciones en los países de destinos. Y ahí lo que vamos a hacer desde ProCórdoba es tratar de identificar y vincular a las empresas y a las cámaras de Córdoba con cámaras del destino para que sirvan para una alianza estratégica en lo que hace a comercio internacional. Y por último, la adaptación de los productos para los países de mercado. Y acá la asistencia en cómo mejorar ese producto de acuerdo a los requisitos y a las necesidades que identifiquemos en cada uno de los mercados específicos. A todas estas estrategias nosotros ya veníamos trabajando, por supuesto, con el mercado boliviano, el mercado de Colombia, Chile y Uruguay. A estos mercados que ya están a disposición se le van a sumar nuevos mercados con la metodología que ya anteriormente mencioné de inteligencia comercial. Pero la idea es que esos mercados que se suman sean identificados especialmente empresa por empresa. Y no sea algo general, sino que podamos definir los mercados que a cada una de las empresas les sea apropiado o potencial para la exportación de sus productos. Y como les comentaba, todo esto lo vamos a hacer a través de la articulación con un consultor experto en comercio exterior. Este consultor experto en comercio exterior tiene un perfil claro y definido que tiene que ser graduado de una carrera de comercio internacional o una carrera fin. tiene que tener una experiencia de al menos 5 años en asesoramiento de negocios internacionales a empresas o en departamentos de comercio exterior de alguna empresa. Y por supuesto tiene que pasar una capacitación en la metodología propia de ProCórdoba para eficientizar el proceso de internacionalización y la utilización de cada una de las herramientas. Por supuesto que a todo esto, las funciones específicas de este consultor va a ser identificar y realizar un diagnóstico a cada una de las empresas para saber hoy en qué situación están. Muchas de las empresas que ya participaron, por ejemplo, esta etapa la podríamos avanzar o pasar de manera bastante dinámica porque ya lo han hecho, pero para las empresas nuevas se va a realizar principalmente para que a nosotros nos permita identificar en qué situación está hoy la empresa y cuál va a ser el plan de acción de trabajo y definir las estrategias comerciales. Ese plan de acción nos va a nosotros definir cuáles de todas las herramientas que están a disposición la empresa debería tomar y en qué momento. Que esa es la parte más importante. Porque, y de nuevo reitero, nosotros nos comprometemos a que estén las herramientas disponibles para cuando la empresa lo necesite. Luego de eso y definida la estrategia comercial y los países a abordar, la idea del trabajo con este consultor es la implementación y la transferencia. La implementación del programa de desarrollo exportador y que se vayan ejecutando cada una de estas herramientas y la transferencia de un know-how dentro de la empresa. Esto que hablábamos de dejar dentro de la empresa un área de comercio exterior eficiente y que pueda trabajar por sí sola y que luego del año de trabajo que dura la consultoría, la empresa no dependa ni de un consultor ni de la agencia ProCórdoba ni de nadie para poder hacer comercio exterior. Y sola sepa elegir su estrategia de comercialización para trabajar en cualquier país del mundo. Hay una aclaración que le quiero hacer, tanto en esta herramienta de consultor como en algunas herramientas específicas que vimos anteriormente. Desde ProCórdoba hemos logrado conseguir un subsidio del 100%. La única variante con respecto a lo que nosotros hacíamos anteriormente es que va a ser con el mecanismo de reembolso. O sea, la empresa va a adquirir, le va a pagar a ese consultor el primer mes de trabajo y ProCórdoba inmediatamente le va a devolver a la empresa el 100% de lo que haya pagado con un monto máximo de 30.000 pesos. Eso no solamente va a estar con el consultor, sino con cada una de las herramientas disponibles que acabamos de comentar. Bueno, para poder acceder al programa de desarrollo exportador del rural auto-partes las empresas deben pertenecer al sector auto-partes o ser fabricantes de productos conexos a esta industria. Debe ser una empresa radicada en la provincia de Córdoba inscribirse en el programa de desarrollo exportador y a su vez inscribirse también en la base de exportadores de Córdoba. Por su parte, aquellas empresas que quieran inscribirse pueden hacerlo hasta el día viernes 14 de mayo. Esta fecha la hemos puesto como un límite en términos administrativos. No obstante, aquellas empresas que definen inscribirse posteriormente pueden hacerlo también y van a tener acceso a exactamente las mismas herramientas. Y los medios de contacto en la agencia es a través de los dos mails que pueden ver en pantalla. Desde el equipo de inteligencia comercial estamos todos a disposición de cada una de las empresas para sacarles dudas, consultas y asistirlas no solo en la inscripción, sino en el desarrollo de todo este programa. Muchísimas gracias por su participación y dejamos abierto un espacio de dudas, consultas para quienes quieran hacerlo. Aprovecho también a agradecerle a Roberto Rosotto, gerente de la agencia que se sumó a la presentación. Agradecerle también a la participación de Gustavo Baralda, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco. Así que bueno, muchas gracias a ellos y a todos por sumarse. Quienes tengan dudas o consultas pueden abrir el micrófono, escribirlo en el chat por la vía que ustedes prefieran. En definitiva, la idea era que ustedes puedan entender en qué nosotros estamos pensando en nuestro programa de inteligencia comercial y después, por supuesto, iremos haciendo reuniones individuales con cada una de las empresas para ahondar más en los temas de las herramientas que van a estar a disposición y cómo la vamos a articular en la agencia o cómo la vamos a articular con la cámara y con la agencia. Pero la idea general, queríamos plasmar la idea general de este programa para que ustedes estén en claro en qué es lo que vamos a estar trabajando este año y seguramente parte del año que viene dentro de lo que es inteligencia comercial en la agencia ProCort. Bueno, yo de mi parte le quería agradecer por la invitación y bueno, la disposición de la asociación para participar está siempre. Que seamos convocados, vamos a estar ahí para el bien de nuestras empresas. Así que tuvimos poco tiempo, pero bueno, yo me tomé un poco la carga de decir, bueno, yo me presento por las empresas que ustedes nos pasaron de socias de ahí de la asociación y ahora mañana tengo un Zoom con ellas y les voy a explicar el dictado que nos pasó María Belén. Les voy a explicar un poco de qué se trata y después seguiremos en contacto por todas las consultas y todo lo que podamos ayudar desde aquí. Y gracias por tenernos en cuenta, como siempre, ProCórdoba. Siempre, cualquier evento que hace, estamos invitados, así que les queremos agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tus palas. Recordemos que esta presentación va a estar siendo grabada y la vamos a colgar al canal de YouTube de la agencia por si alguno la quiere volver a repasar y ver. Seguramente a partir de mañana ya va a estar disponible para que la puedan ver. Y le quería dar la palabra, estaba esperando, le quería dar la palabra a Roberto para un mensaje de cierta. Bueno, gracias Eze. Yo, cortito, gracias a vos, María Belén, gracias también por el trabajo que vienen haciendo en este sector y con el resto de las acciones, obviamente, del área. Simplemente agradecerle a todos a que estén presentes aquí, que hayan participado. No sé si está todavía Eduardo Borri, antes lo vi entre los presentes. Como estamos con la pantalla, no sé. Bueno, gracias Eduardo por acompañarnos y por estar en esta presentación. Y por mi parte, nada, agradecerles y decirles que estamos a disposición de ustedes, que como la mayoría de las acciones que hacemos, nuestra intención es acompañarlos en el proceso de poder desarrollar fortalezas para el comercio exterior como empresas y que las herramientas que ponemos a disposición están orientadas y pensadas precisamente para eso, que las dejamos a disposición, que tomen contacto con nosotros, con Ezequiel o con María Belén, los que estén interesados, y ojalá se puedan sumar y ojalá nosotros los podamos acompañar en desarrollar comercio exterior, en abrir nuevos mercados, en poder vender nuevos productos o en acompañarlos en el armado, en el fortalecimiento interno de las empresas para el comercio exterior. Esas son las expectativas que tenemos con estos programas. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, gracias por participar y que tengan un buen fin de semana ya adelantado. Que pasen todo. Gracias Roberto. Chau chau. Muchísimas gracias a todos. Gracias Roberto, Ezequiel, María Belén, Astonilla, a todos. Gracias. Chau, hasta luego. Gracias.